Buenas noches, vamos a empezar o mejor dicho a seguir con lo que tenemos, estamos en la segunda Mishnah y hoy tenemos un invitado especial aquí a Leo, así que vamos a escuchar más explicaciones y no van a tener que escuchar nada más a mí, y ese ya es bonito, aparte de eso si ustedes tienen también explicaciones también lo queremos escuchar, al final dijimos vamos a sacar uno de todos, así que es importante participar Algo muy interesante en casi todo Pirkeavot, que empieza siempre U, Aya, Omer, en español siempre lo traducen como él solía decir, pero aparte de eso en hebreo tiene un significado muy especial, U, Aya, Omer él era y después también lo dijo, que quiere decir, antes que lo dijo él también era así, él no exigía algo que él mismo no lo hacía siempre cuando dice por ejemplo, Shimona Tzadik Aya, Omer, U, Aya, Omer, sobre tres cosas el mundo tiene, U, Aya, Omer, que hay que recibir a cada uno por ejemplo, otro ejemplo, U, Aya, Omer, que hay que recibir a cada uno con una cara bonita, entonces cuando escuchas eso no era la única cosa que él dijo, que este rabino dijo nada más esta frase, pero era la frase que U, Aya, él era así así era el ejemplo vivo de su frase y después también lo dijo, quiere decir, antes de todo, el Pirkeavot está lleno de valores valores humanos, educación, antes de educar al otro tienes que saber si tú también eres ejemplo de lo que vas a decir por eso dice la Mishnah, U, Aya, él era y después Omer y después también dijo, pero no antes no antes de mostrar el ejemplo propio entonces vamos a empezar a escuchar de lejos la primera Mishnah de la explicación sobre tres cosas el mundo sostiene solo quisiera Rabi poder decir un poquito quién es este Shimona Tzadik una persona que asegura era el Pirkeavot que es está de grande entre Abraham y Najmán que es una persona de enorme capacidad y hay que conocer un mérito que él hizo entre muchos que él hizo y por lo cual era llamado grandemente con elogios Shimona Tzadik que era el Coen Gadot era el jefe sacerdote en el templo él fue entre el periodo en el cual regresamos del exilio de Babilonia y y el tiempo en que el imperio de Alejandro Magno destruyó a Persia hay una diferencia en esto de muchos años con respecto a lo que piensan las historias seculares la historia judía en esto afirma que esto es un periodo de 40 años de acuerdo a la historia secular son 200 sin embargo estamos seguros de las fechas en nuestros registros como fue era un hombre grande una de sus más grandes hazañas fue llegar con mucho valor él tenía claro que Alejandro Magno repudiaba al judío y acompañado de otros coanim montó a caballo y le salió al encuentro a Alejandro Magno sin ningún miedo y con su espada y todos ellos y fue a parlamentar con él le causó tal impresión a Alejandro Magno que a pesar del odio que él sentía a partir de este día Alejandro Magno se convirtió en un protector de los judíos y dejó de hacer la guerra entonces decimos ¿qué paró realmente la guerra? entonces parte del milagro que detuvo la guerra es con Grecia es él es Shimon y otra de sus cosas muy interesantes que dijo me encanta como él definió el amor y dijo que el amor es la capacidad de dar así así no más y nos dijo que el mundo necesitaba necesitaba más equilibrio entre la gente y que estaba apoyado todo el universo toda la creación está apoyada en tres principios la ciencia de lo divino que es la Torah la bodá que es la la el culto o sea la tefilá que mientras que no tenemos un un la tefilá por eso es que viene a sustituir la bodá si no estaríamos haciendo corbanote en esta parte y lo otro que que sigue es lo que le toca al hombre que es milut fasatim o sea para qué está el hombre aquí un midrash de él era que Hashem cuando estaba en el cielo y con esto termino esta parte decir y lo paso que Hashem quería leemos en la Torah cuando Hashem dijo nace hagamos al hombre con quien estaba hablando estaba hablando con sus ángeles pero estaba hablando con tres ángeles en particular estaba hablando con Malaj Haimek con el ángel de la verdad estaba hablando con Malaj a Shalom con el ángel de la paz y entonces dijeron estos estos dos dijeron no hagas al hombre es un error él va a fallar en la paz y también va a fallar le va a faltar a la verdad entonces habló Malaj a Harba el ángel del amor y le dijo a Hashem que por favor si lo haga porque este va a ser tzedakah y eso es para lo que lo trajo para ser tzedakah entonces no eso si le encantó a Hashem y Hashem a pesar que sabía que el hombre va a faltar a la verdad que le va a faltar también a la paz lo hizo para esperar de él tzedakah que su corazón se conmoviera muchas gracias muchas gracias vamos a ver forma por forma primero en la palabra de la semana que leímos y también lo que vamos a ver habla sobre tabernáculo había ahí tres cosas principales que habla de la mesa donde estaba el pan el Shubhama Panim la mesa el altar y la menor el candelab el candelab el candelab si vamos a verlo después esas tres cosas agarra las tres cosas que dijo aquí la Torah la Torah es la luz que da luz vimos que toda la luz está en la Torah Dios lo metió en la Torah vimos todo lo que tiene que ver con luz y con la Torah Torah la Torah es luz ese es el candelab la mesa el eje Mapanim dice que había ahí un milagro que siempre había y todos los milagros que había ahí quiere decir insinuar que el dar lo que uno da nunca pierde ese es acto de bondad esa es la tercera cosa lo que faltó ahí ok es la boda el rezo los sacrificios que es el altar es decir el harón era donde ya estaba las dos tablas de la ley ya estaba toda la Torah y eso se puede tú puedes convertirte en parte de la Torah o parte del estudio o algo parte del santuario pero también puede ser el santuario completo al tener esas tres cosas ya eres un mundo completo ya estás bien fuerte una mesa de una sola pie no puede no puede sostenerse tiene que tener tres para que tenga fuerza tres pilares entonces ya estás ya puedes decir que estás estable que tienes esas tres cosas y te convienes también en el mismo santuario que está hablando del tabernáculo ya está en ti ok parte de eso vamos a hablar a ver esos ejemplos más allá pero ese cuando estamos hablando del mundo personal también se puede entenderlo como el mundo general físico y espiritual a la vez porque agarramos esas tres cosas que es Torah que es rezo y que es actos de bondad sin tener eso que pasa primero vamos a ver quién tenía eso nosotros conocemos a Abraham Yitzhak y Jacob Abraham era hombre de de bondad de Jeze de dar ok es la el primer pilar segundo Yitzhak era hombre de justicia de de estar dispuesto de sacrificarse es el rezo es la es la justicia es Yitzhak el segundo y el tercero es Yachov es el símbolo del estudio de la Torah Yachov Ishtam Yoshe Boalim el estudio tenemos las tres pilares esas en las tres patriarcas que teníamos en el mundo es cuando te dice el mundo se sostiene sobre esas tres cosas no nada más esos tres personajes de la historia sino esas tres cualidades que pueden tener que tenemos que tener hoy en día en el mundo para tener un mundo eh bien eh podemos decir o mejor adelantamos qué va a pasar si no vamos a tener esas tres cosas ahí dice Jajamim que hay tres pecados virales que uno tiene que morir y no cometerlos el primero es matar asesinar Rechaz ok el segundo es adulterio y el tercero es idolatría esas tres cosas tres pecados son resultados de falta de esas tres cosas cuando no hay bondad cuando no hay una relación buena entre la gente se pueden llegar también hasta asesinar a veces la gente piensa que hay una distancia pero hoy en día cuando todo lo que escuchas ves que la distancia no es tan larga entre las cosas a llegar a esos peores pecados cuando falta de abordar de rezo de reconocer de fortalecer tu fe que es también otra vez del rezo puede llegar idolatría ahora idolatría todo el mundo piensa a veces idolatría sacar una piedra o una cosa y adorarla ya es idolatría no es necesariamente llegar hasta ahí la idolatría puede ser también un paso más adelante cuando uno le falta fe y cree y pone sus creencias en otras cosas como dicen como dicen dicho frente del becerro de oro se rompen las tablas de la ley es decir cuando estás hablando de plata a veces la gente por plata rompen las tablas de la ley y se pierde todo el otro es decir la idolatría no está tan lejos tampoco al fortalecer tu fe y tu confianza en Dios no te pones toda tu fuerza y toda tu creencia nada más en la plata y es interesante que en aquel tiempo el pueblo de Israel entregaron plata para comprar a Dios eso es lo que hicieron y hoy en día a veces es al revés uno entrega a su Dios vende su Dios y todo para tener más plata ok se cambió un poco la cosa pero igual se quedó como parte de idolatría y la parte más importante es falta de Torah te llega también al interno porque dice cuando la mente la mente no está ocupada en una cosa buena en una cosa espiritual y estás uno está aburrido dice el hecho de estar aburrido uno ya empieza a pensar cosas malas cuando cuando la cabeza está llena de cosas buenas no entran las cosas malas cuando la cabeza está vacía borre cuando no hay agua entran más cosas cuando no está lleno de lo que tiene que llenar entran otras cosas y ahí se puede llegar hasta el entero hasta que en la cábala dicen más que el mismo semen se produce a través del pensamiento es decir la misma cosa que puede causar la Torah y el pensamiento te puede causar la falta de eso entonces siempre va uno con el otro entonces al no tener esas tres cosas llegan esos tres pecados imagínate un mundo con esos tres pecados un mundo con matanzas un mundo con idolatría que no tiene Dios que no tiene alguien encima que controla los valores y con adulterio imagínate un mundo con esas tres cosas no es esa es la explicación más sencilla de esa Mishnah que es una explicación el mundo recibe tres cosas para poder seguir para poder llevar una sociedad bien sana tiene que tener esas tres cosas no puede tenerlas si tienes dos de los tres no funciona no funciona tiene que tener tres cosas Abraham, Yitzhak y Yaacov no hay Abraham solo no hay Yitzhak solo en lo que Abraham en lo que Yitzhak en lo que Yaacov tiene que llevar los tres no hay nada más una cosa y si pueden ver eso también en Magen David la estrella de David ok hay muchas explicaciones como vimos una vez pero hay una cosa que va con eso el adentro forma como un círculo cerrado es decir cuando uno da recibe es un círculo ahí es el dar no piensas que al dar vas a perder como vimos en la parasha Vichul y Truma que es Vichul y Truma tenían que escribir ahí la Torah que tienen que dar Truma para no tomar Truma pero dicen que cuando uno da en verdad está agarrando está tomando entonces es el círculo dentro de la Magen David ahora tenemos un triángulo que va de arriba para abajo que quiere decir eso la Torah lo recibimos de arriba llegó hasta nosotros hasta abajo es el segundo la Torah ok y la tercera es es el triángulo que va de abajo para arriba es nuestros sesos es la verdad es la tercera cosa es decir es la protección de nuestro pueblo tener estas tres cosas que el mundo se sostiene por eso y nada más termino esta parte que una vez lo dije que la dice Jajaví que Bilam sabía el momento que Dios se enojaba y ahí quería maldecir al pueblo de Israel dice cuál es el momento cuánto suma el momento que qué era el momento dice rega dice el Talmud rega y yo no entiendo cómo es que Dios está bien y de repente dice a ver llegó el segundo para enojarme me enojo y se enoja y otra vez se tranquiliza cómo se entiende eso es rega en verdad si queremos entenderlo bien rega es iniciales de las palabras aparte del instante y aparte de lo que vimos 273 que suma la palabra rega que es la temperatura más baja del mundo el frío uno tiene que hacer las cosas caliente pero aparte de eso rega es las iniciales de reza gimeles gilu y arayot y ahí en esa boda zarab rega cuando hay esos tres pecados Dios se enoja quiere decir que el mundo no puede sostenerse y Bilam sabía cómo atacar esos puntos y cuál es la prueba él al final atacó el último punto de gilu y arayot él lo atacó ahí al pueblo de Israel él sabía que si va a atacar uno de esas tres cosas va a romper uno de los pilares el mundo no puede sostenerse el tercero idolatría el él sabía eso ese quiere decir el enojo de Dios quiere decir que Dios puso la naturaleza que esas tres cosas no pueden tener al mundo tranquilo y ese lo que decimos todos los días que rega cuando hay rega en su nariz quiere decir el símbolo de enojo todo se puede cambiar por eso esa Mishnah creo que es más actual diciendo que tenemos que enfocarnos qué quiere decir esas tres cosas que tenemos que reforzarnos en eso en Abraham en Yacob la parte positiva de esas tres cosas para no llegar a tener esas tres cosas en la parte negativa negativa algo interesante de de analizar la importancia de la ordenanza de cómo hacer el Mishkan esto no está escrito sólo una vez en la Torah está escrito dos veces y repite exactamente por qué no nos dijo simplemente y ahí lo hacen como lo dije el primer capítulo mucha manera sino que sencillamente repite con precisión todo eso nos hace ver la importancia enorme que tenía construir el Mishkan exactamente con las medidas y en la forma y los materiales que indicó Hashemay por ejemplo el Mizbeach era con medidas a medias todo era y medio y cuarto de alto de largo de ancho y es porque nunca vamos a poder llegar hasta él siempre vamos a quedar a medias pero por qué era tan importante que nosotros hiciéramos una casa aquí para Hashem por qué tenía que hacer acaso él no está Beholmakom Kebodom Ale Olam y cuando dice Olam se refiere al universo no se refiere a la casa o a la tierra se refiere a todo Kebodom Ale Olam él está en todos lados entonces cuál era la necesidad de hacer un Mishkan para qué lo estamos haciendo realmente el concepto es entender que lo nuestro es acá venir y elevar y a través de elevar todo lo que tocamos que es mundano y a eso nos trajo es la única manera verdaderamente de llegar hasta Hashem entonces el Mishkan no era un lugar simplemente sólo para hacerle una casa a Hashem aquí en la tierra no necesitaba ¿verdad? todos son sus posesiones todo estaba del lado de él el oro que usamos y el Nehoshet que usamos y el Kesef que usamos y el Adseishitim y de verdad Abnei Shoham y Abnei Miluim y todo lo que el Shesh y el Argaman de todos los colores todo lo que usamos es de él de todas maneras ¿cómo se lo íbamos a quitar si el mundo entero es de él? el punto era hacer un lugar donde nosotros pudiéramos estar con él este es el Mishkan es una casa para los judíos en convivencia en total santidad a la par de Hashem de esto se trata el Mishkan y eso es exactamente lo que quiere que haya un Beit HaMidash esto sería lo más valioso que sacar de todo de toda la lección y por qué es tan importante que nos explica doblemente cómo hacerlo era muy importante era tremendamente importante la otra parte que yo quería profundizar un poco aquí era sobre el tema de la Tefilah porque antes podíamos nosotros de alguna manera más sencilla expiar los pecados hasta los más profundos ¿se acuerdan el dicho del chivo expiatorio? este era Azazel ¿verdad? uno era para Hashem otro para el Azazel lo botaban desde un risco y limpiaban los pecados que rico como no tenemos ahorita esta facilidad nos resta un recurso muy importante que nos acerca a Hashem pero es importante entender cómo y es la Tefilah esa es la Avodah que nosotros podemos hacer la Avodah la Tefilah significa lo que uno reza al día o lo que uno le pida a Dios o como es lo que uno no le pide es lo que uno le da es lo que uno es lo que uno es lo que uno es una de las únicas tres cosas que podemos llevar en nuestro bagaje al más allá nosotros decimos cuando Dios no lo quiera uno se va Utefila, Uteshuva Utsedata, son las únicas tres cosas que pueden atenuar el juicio final nuestro y además son las únicas cosas que vamos a llevar más allá la Torah cuando perdimos el Amigdash antes no había un libro de esos presentando a la parte histórica que es el clínico de Puebla la gente antes de su corbanó los carbanó el asunto es desde Abraham dice que rezó Isaac dice que rezó incluso Adama Mishón rezó Caíbe, todos pero rezaron de corazón sin tener un texto igual la gran asamblea que también en esta Mishón estaba hablando de parte de la época de la gran asamblea de los 120 ancianos que estaban ahí parte de lo que ellos hicieron es el sidu con algunos cambios que se pasaron con los años pero la esencia mira que es igual el rezo como el rezo está construido al principio uno se levanta en la mañana se agradece para valorar y apreciar lo que tiene después hay las bendiciones ¿qué pasa si uno empieza a rezar como rezaban antes? mira hoy en día hoy en día no con el rezo no se puede si uno sabe no, no rezas como rezaban antes ¿cómo rezaba de Adama a Rishón? no mataba a un animal para hacer un sacrificio ¿qué es entonces? no, no tienes que matar a alguien para rezar el rezo hoy en día primero lo puedes hacer de corazón 100% lo puedes hacer de corazón ok pero ¿qué pasa con nosotros? uno me preguntó si Dios no tiene tiempo ¿por qué le importa en qué momento rezamos? y ¿por qué hasta por ejemplo 8.43 se puede rezar después de eso no se puede decir que Adama después a las 9.32 no se puede porque nosotros estamos hechos de tiempo lo primero que creó Hashem lo primero que creó fue el tiempo la primera palabra dice Bereshit no que hizo el espacio o el Bereshit eso fue lo primero el comienzo arrancó con el tiempo antes de Hashem no hay tiempo y es más hay aquí otro punto y ese te va a responder sobre tu rezo el punto es que es verdad para Dios no le importa en qué momento rezamos porque Él no tiene tiempo pero ¿qué va a pasar? imagínate imagínate que uno dice mira yo voy a rezar al primer momento yo voy a rezar por supuesto pero si no tiene un tiempo limitado nosotros los humanos la naturaleza es decir agüita 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 y como si uno no tiene el límite que lo presionan no lo va a hacer al final y se va a olvidar todo si uno no tiene si uno no tiene un texto al principio su corazón está tan lleno de amor entonces va a empezar a rezar bonito y todo después como no tiene un texto donde puede presionarlo y limitarlo entonces vas a perder todo y al final te voy a ver rezando un segundo o ni eso porque la naturaleza humana si no hay alguien que lo empuja y lo agarra siempre pierde más y más te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo había un señor que le dio estaba limpiando su casa para pesa encontró un recibo que dio zapatos para arreglar hace 20 años y se olvidó de los zapatos les dijo como era un señor así les dijo voy a pedirlo de vuelta que es 20 años pero yo quiero mis zapatos ok entonces se fue a la tienda y le dijo al señor mira aquí tengo el recibo yo tenía hace poco tiempo te di mis zapatos si los puedes devolver por favor entonces el señor mira dijo es un poco tiempo pero no voy a estar en la bodega se fue buscó ahí como dos horas después de dos horas me dice oye señor Moshe te llamas Moshe mira si puedes venir mañana porque tus zapatos no están listos si no hay si no hay alguien que te va encima 20 años no te va a alcanzar entonces nosotros los humanos necesitamos alguien que nos empuje y esa cosa se llama rezo un texto aparte de eso tú puedes rezar todo el día puedes rezar antes y después puedes meter tus pensamientos por ejemplo al final del rezo puedes meter tus palabras también quieres rezar con tus palabras no hay problema pero por lo menos tienes que tener una base de tiempo y de texto para no perderse totalmente ok y por qué las mujeres no las mujeres mira y eso si te lo estoy diciendo por mi mamá por mi esposa y por todas las mujeres que yo conozco ok el hombre es más mente y la mujer es más corazón entonces el hombre más puede perderse sin tener esa base la mujer como está más conectada a los sentimientos ella a veces con un rezo de ella hace lo que nosotros hacemos en tres entonces ese en verdad en verdad tú ves una mujer a veces rezando con sus sentimientos a veces es mucho más del hombre que está rezando y está haciendo no tiene que empujarla tanto para hacer las cosas ok el hombre a veces es un poco más mira yo vi un video que me mandaron el hombre y la mujer la pareja así casi recién cansados parece que están limpiando la casa para pesa la mujer limpia la cocina limpia la sal limpia los cuartos limpia casi toda la casa y rápido y el hombre está enfocado en parte de la librería y que tiene una como unos dos tres libros ahí después de limpiar eso como cuando la mujer alcanzó casi toda la casa en el tiempo que él gastó en eso se pone en la sofá y dice aj como no estoy cansado estoy cansado entonces la mujer a veces el hombre hay que empujar un poquito más pero hay más razones pero por lo menos tenemos que guardar ese texto y ese tiempo para que me dice el hombre es Félix Shira Félix Shira habla de cómo rezan los animales o las flores eso sí es interesante entonces ahí está hablando las flores y los animales están hablando y agradeciéndole a Dios de diferente manera se inclinan cada uno tiene su manera entonces ellos no tienen un texto pero cuando dicen pío pío están agradeciéndole a Dios de cierta manera cada uno también hay el cuento famoso de Baceto entonces si tú llegas hoy día yo llego mañana en vez de irme a la tefilada normal que está obligada por el rabino por el rabino también por mí porque yo tengo un sitio aquí no, por los rabinos está obligado yo llego mañana y me levanto veo el amanecer y le doy gracias Dios mío por darme la oportunidad empiezo a agradecer y empiezo a agradecer todo lo que tú quieres lo que te haga de tu corazón eso es muy bueno ok pero no nada que ver con el rezo de recién pero no sustituye el rezo normal es es un rezo y no tiene nada que ver con el otro rezo porque otra vez te digo lo que estás haciendo con las manos y eso es maravilloso es perfecto pero aparte de eso para no perderse y eso tienes que ser parte del público y te digo el rezo no es nada más lo que dices el rezo en minyan y en la sinagur tiene mucho más poder de lo que piensas por ejemplo el tzibur ¿de qué viene la palabra tzibur? mira que nueve rabinos con la barba de un kilómetro no importa qué tamaño nueve rabinos los más grandes del mundo no pueden decir kadish no pueden formar minyan diez personas sencillas que apenas saben leer pueden formar minyan en minyan tiene un mensaje fuerte tzibur viene de la palabra tzadikim benonim reshaim todos juntos la unión del minyan esa fuerza que tienes no lo vas a perder tu mensaje los tzibur los justos los intermedios y los malvados pueden rezar juntos se juntan y hace un minyan yo quería decir algo más en esto ¿por qué el tiempo? nosotros el tiempo es tan importante desde el primer la primera palabra de la Torah es del tiempo y nosotros los rezos no es algo desordenado que carezca de forma y de una legislación los rezos judíos son tan matemáticamente planificados y tan exactos que si está bien llevado en el mismo momento de ese rezo ese día en todo el mundo se debió haber rezado cada vez que llegaban en cada país a esta parte lo mismo el judío en su tefilá santifica el tiempo ¿se recuerdan que decimos Sheheyanu Bequimano Beniano las manas de y lo bendecimos y también bendecimos el día de Shabbat cada vez que llegue el tiempo y bendecimos las fiestas y bendecimos la luna cuando se levanta y se mira nosotros bendecimos el tiempo y tenemos indicado que el Shema lo vamos a decir en la primera cuarta parte del tiempo de luz del día si vamos a ser un poco exactos antes de las nueve de la mañana la mirada debe ser dicha antes de la tercera parte de la luz del día o sea eso es Shushan Aruf o sea que cuatro horas después del alba y el alba no es cuando se mira el sol el alba es cuando se ve claro entonces cuando se ve el alba cuatro horas después es el límite para hacer la mirada de Shafarit lo que sucede es que todo el rezo y todos nuestros sacrificios porque esos son las tefiló están marcadas como están marcados los sacrificios por días y por tiempo y la manera en que deben ser hechos no solamente el otro punto que yo quería explicar aparte la importancia del tiempo es es como deben ser las tefiló o sea a veces pensamos ala pero yo no sé rezar rezo muy despacio mira Tommy reza feliz mira que él como reza de bien y se sienten mal porque no rezan y quiero explicar que la el valor del tefilá más que la cantidad que uno reza es por la dedicación y la devoción que tenga cuando reza hay un sentimiento que busca la tefilá es un sentimiento muy importante que hace que que uno realmente entre en conexión directa con Hashem que es lo que está buscando y es básicamente lo que le llamamos bitul solamente cuando hay verdadera emoción hay amor en la tefilá logramos anularnos a nosotros mismos la anulación nuestra es quitar el ego de por medio es olvidarse de todo yo todo yo es como cuando somos un niño pequeño al niño lo protegemos y todos que lindo que chulo todos nene nene el nene crece como todos nosotros pensando que él es el centro del universo todos le ponen coco al chiquito el chiquito él es la monada no sabe ni por qué pero él es la monada lo más difícil cuando empezamos a crecer y que la gente deja de prestarnos esa atención porque hay otros niños más chiquitos ahora es el niño ahí pequeño que se siente perdido y ahora quien me hace tanta monería y se pasa la vida entera haciendo esfuerzos por recuperar la atención y él ser el foco y no no lo duden toda la vida quiere decir también de grandes hacemos mil cosas para ser el foco de atención nos encanta el cabot nos encanta ser el centro de atención el que recibe los aplausos al que admiran mucho el que es el fuerte y la tefilá se trata de todo lo contrario para estar cerca de Hashem el ego no puede estar de por medio una de las mejores maneras de comprender las escrituras sagradas nuestras es olvidándonos de nosotros mismos es entrando en un una concentración en un foco completo en el cual uno entiende que uno no es el centro de importancia no importa yo mi oportunidad al estudiar Torah se da cuenta que es tan grande que él es tan pequeño que esto le abre la mente para entender que su rezo va a llegar lo más profundo únicamente cuando logra separarse de su propio ego y logra verdaderamente ser una persona que está en paz con todo y puede reconocer la grandeza en todo y en todos los que ven entonces reverencia y puede reconocer que tal vez aquel tiene menos o sabe menos pero lo más seguro es que peca menos esas son las enseñanzas de Maimonides que aprendamos a ver para arriba a los demás pero que entendamos siempre que la manera más correcta del hombre donde puedas el hombre crece más y se vuelve más grande cuando más humilde es y de rodillas está más alto que en ningún otro lado nada más finalizar la idea y finalizar antes de preguntas las tres cosas que hablamos ok como ustedes ya saben el tres el número tres es un número importante es un número que no cuando siempre hablamos que en otras religiones lo agarraron también como parte de la como ellos lo llaman la Santísima Ternidad o en los hindús también en la hindúes también existió siempre el Abraham el Shiva y el Vishnu ok el tres pero aparte de eso yo creo el concepto judío que siempre en Kedushah lo decimos Kadosh 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 el tres veces Abraham Yitzhak Yachov Cohen Levi Israel Torán Y también en la vida nuestra el papá la mamá y el hijo ok él siempre lleva la vida a través del tres quiere decir tú llevas de uno llevas del otro y tú es la conexión siempre de dos no agarres nada más de una persona siempre tienes que tener un equilibrio entre dos cosas diferentes Abraham era mucho jesed Yitzhak era mucha gebuá y Yaacov dice la verdad es de Yaacov que él agarró de los dos ok él es diferente agarró de Abraham agarró de Yitzhak el equilibrio ok Abraham siempre la mano derecha Yitzhak la mano izquierda y Yaacov simboliza el cuerpo es lo que une a los dos no nada más que agarras sino une y ahí pueden mover porque las manos si no tienen el cuerpo no pueden mover entonces eso siempre lo tenemos que saber en la enseñanza de esas tres cosas que se llevaba también el equilibrio no agarrar de todo a la vez y hacerlo sin sino la Torah te enseña cómo hacer las cosas el rezo el el todo las cosas que tenemos que hacer tenemos que siempre reconocer la palabra lo que es el equilibrio y termino que también esas tres formas siempre uno pregunta el antisemitismo del mundo de por qué pasa el por qué eso también Abraham Yitzhak y Yaacov pasaron sufrimientos de antisemitismo también en tiempos de ellos ellos hicieron por eso lo quitaron lo agarraron la mujer la gana y la gana y cómo ellos hicieron para enfrentar esas situaciones entonces cada uno diferente Abraham su manera era dar abrió su capa para todo el mundo le dio a todo el mundo de comer de tomar de hacer empezó a generar un buen nombre a este Abraham y la gente se empezaron a acercar a Dios por qué porque escucharon que mira la mejor persona del mundo Abraham está dando a todos empezó a ser como el papá de todo el mundo entonces ese era el momento de la parte de Abraham cómo enfrentar a las cosas negativas simplemente hacer cosas buenas Yitzhak también empezó a abrir los pozos y lo quitaron pelearon que hizo perfil bajo se escapó se fue a otro lado se pelean aquí se va a otro lado no hay peleas no hay nada él está metido en su rezo en su confianza y no ve a fuego es también una forma la tercera forma es de Jacob es Torah es más guerra ustedes saben también la guerra de la Torah pero aparte Jacob cuando había algún poder siempre con Labán con Shem con Esar siempre está preparando también para Gerayacov también sabía responder ok y lo que tenemos que saber es siempre combinar entre esas tres cosas de un lado dar del otro lado rezar y a veces mantenerse por perfil bajo y también al otro a veces hay que saber responder eso es lo que hace el estado de Israel también hoy en día tú ves de un lado están dando a los aves están dando gas gasolina agua muchas cosas que están dando y la gente ni siquiera sabe que están dando mucho ok más de lo que pueden pensar hoy un aves de Israel puede construir en su bolito eso puede construir lo que quiera y nadie le va a decir algo pero en Israel un ruido si va a construir un balcón ya va a ser un problema grave entonces ahí están los aves muy bien y le están dando a veces están haciendo cosas y el Israel no se queda caer a ver para ver si pueden pero a veces también hay que responder entre esas tres cosas siempre Abraham Mitzchak y Jacob son la base de nosotros porque ahí está todo todas las enseñanzas todo el mundo de nosotros depende y se sostiene en esas tres cosas un concepto cabalístico sobre eso se dice se dice hermano hombre alma tiempo y lugar son los tres tipos de santidad que hay por ejemplo el lugar puede ser el lugar más sagrado tiempo yom kippur era el día más sagrado y hombre el cuenador era la persona más sagrada ahora tú ves en la historia el mundo siempre los pueblos trataban siempre de lugar de la expansión territorial como vamos a tener más lugares y más lugares y más lugares el único que no tenía lugar era el pueblo judío pero el pueblo judío siempre tenía tiempo shabbat fiestas y muchas cosas que la gente se veía cada semana tiene shabbat y cada día y tiene tiempo de rezo y tiene tiempo ¿por qué le importa tanto el tiempo y toda esa cosa? ¿qué le importa? y la gente se veía del judío que se enfoca tanto en el tiempo pero hoy en día toda esa gente y todas esas naciones de la expansión territorial no están aquí hoy los romanos de aquel tiempo no somos humanos los egipcios tampoco los griegos tampoco todos los imperios tan grandes que había no están porque el tiempo el lugar es algo que se termina que tiene límite ¿ok? pero cuando el hombre se enfocó en el tiempo hoy en día hay tiempo el pueblo de Israel se jugaron las fiestas y todo y también ya tienen también su lugar que es el estado tiene todo nada más hay que mezclar las dos cosas sino hay que separar el estado de lo que es el tiempo porque si no ya vuelves al error de todos entonces siempre tienes que ser el humano nosotros metidos con el tiempo dentro del lugar esa es la protección ese es el tres que hablamos que con esos tres como dice el hilo triángulo el triángulo es fuerte no es nada más de dos el átomo también funciona el mutono el nitono y el electrón tiene sistema también como de tres todo lo que estamos teniendo tres tiene mucho más fuerza de nada más dos y para los para los más modernos es fácil ahora entender una cosa Einstein que es un gran científico del momento y que no lo hemos terminado de entender ya nos demostró que el tiempo y el lugar el espacio eran absolutamente inseparables si es una la cuarta dimensión del espacio es tiempo entonces todo está junto y eso es lo que tenemos que saber nosotros podemos ser lo máximo en el tiempo máximo y el lugar máximo es decir de los tres tipos de santidad que estaba en el Mishkan que estaba en el templo que estaba hasta hoy en día nada más conectar esos tres esas tres cosas que el mundo se sostiene y ahí puedes también explicar esta Mishkan según esos tres ok la Torah el estudio ok para santificar al hombre el rezo el altar es decir el lugar también y aparte de eso el minuto salido en cualquier tiempo en cualquier momento lo que sea